Va a correr Diosa del Sol La retirada es desafiante, número 6, se dio la partida En la segunda válida para el juego de 5 y 6, ligero retraso para Selina aunque se coloca en carrera Rápidamente Tormenta de Oro viene a dominar la competencia Diosa del Sol Avanza para el segundo, Aurora por dentro, para el tercero, Selina se mueve para el cuarto lugar En el quinto Latin Woman junto con Caribe Star Luego tratará de avanzar Usaka por la parte de afuera junto con la yegua Gran Artemisa También la yegua Pincelada y la yegua Lady Aston que trata de buscar las punteras Tormenta de Oro en punta, avanza Latin Woman por la parte central La yegua Latin Woman en lucha por el primer lugar, viene a tomar la punta La yegua Latin Woman, Tormenta de Oro corre en el segundo lugar Aurora corre en el tercero, Diosa del Sol cuarta Y Acerina comienza a avanzar por la parte de afuera con la yegua Pincelada Dominando ahora la número 4 Latin Woman Latin Woman en la delantera, viene atacando por la parte de afuera La yegua Pincelada con fuerza La yegua Pincelada pasando por la parte exterior Mientras que también trata de acercarse la yegua Artemisa Y viene con fuerza la yegua Gran Artemisa Pero domina la número 9 Pincelada, Pincelada en la delantera Acerina por fuera para el segundo Ganó Pincelada Segunda Acerina En el tercero Gran Artemisa Cuarta Latin Woman En el quinto lugar está arribando La número 5 la yegua Tormenta de Oro Luego Lady Ashton Posteriormente Usaka La número 1 La yegua Caribe Están en los últimos lugares Aurora y diosa del sol Gracias por ver el video.